Hola, bienvenidos a Tecnoinfo RD, con ustedes Moisés Aldívar. Hoy vamos a hablar de las primeras impresiones y las características de un Android TV Box. Les hablo del Next Box MQX Pro, un poderoso dispositivo que nos ayudará a convertir nuestras televisiones convencionales en Smart TV. Acompáñame a ver las características de este Android TV Box. Las Smart TV o televisores inteligentes se han adueñado poco a poco de nuestros hogares por todas las ventajas que nos ofrecen, en comparación con las TV tradicionales. También es cierto que no todos tienen un Smart TV en sus hogares, muchas veces por su alto precio, otras veces porque ya tienen una TV y no quieren cambiarla para no tener un doble gasto. Es por eso que muchas compañías que fabrican tecnología han desarrollado lo que hoy conocemos como Android TV Box, las cuales convierten cualquier televisor en un poderoso Smart TV. Hoy vamos a hablar del Next Box MXQ Pro, un Android TV Box de muy buen precio y excelentes prestaciones. El dispositivo viene muy bien protegido en su empaque. Su caja en la parte superior tiene el logotipo de la marca, una imagen del producto y algunas especificaciones. En la parte inferior de la caja tenemos otras características del producto. Las características del Android TV Box son las siguientes. La Next Box cuenta con una CPU de 64-bit eMMC con un procesador quad-core a 1.5 GHz con 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento interno. Su capacidad de video es de 2K y 4K con el reproductor multimedia Kodi preinstalado. Y en el sistema operativo tenemos Android Lollipop 5.1. Al abrir la caja nos encontramos con el Android TV Box muy bien empacado y junto a él están el cargador y el adaptador de corriente americano, el cable HDMI para conectarlo al televisor, el control remoto y la guía de usuario. El dispositivo en su parte superior tiene el logotipo y la marca de la empresa. En su parte inferior una rejilla de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de sus componentes. En dos de sus lados tenemos todas las conexiones disponibles. En un lado contamos con una entrada de la tarjeta SD-MMC y tres puertos USB. En el lado continuo nos encontramos con un puerto USB, dos puertos de conexión para audio, la entrada HDMI, la conexión Ethernet para la red y a su lado el conector de corriente. Además cuenta también con conexión Wi-Fi. El dispositivo está construido en plástico de buena calidad y en la mano tiene una muy buena sensación. Su peso es de 140 gramos y sus dimensiones son contenidas. Cabe perfectamente en una de nuestras manos. En conclusión, contamos con un dispositivo bien construido con unas muy buenas especificaciones que en relación calidad-precio es excelente elección para poder convertir una televisión común en un poderoso Smart TV. Este Android TV Box lo podemos encontrar en varias tiendas online por un precio aproximado de unos 75 dólares al cambio. Hasta aquí las primeras impresiones y las características de este Android TV Box. En otro video les traeré la prueba y puesta en funcionamiento de todas sus características. Espero que este video les haya gustado y haya sido de su utilidad. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video. No olviden también compartirlo en tus redes sociales y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus, así como también visitar nuestro website www.tecnoinfo.rd.net. Con ustedes estuvo Moisés Aldívar para Tecnoinfo RD. Hasta la próxima.